Estamos en vivo. Súper. Bueno, hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de México on Rails, versión cuarentena. Pues nada, gracias por conectarse. La verdad que esto es un gran experimento, así como muchos de nuestros meetups siempre son experimentos. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a tener dos charlas, igual que siempre. La primera charla la va a dar Río y la segunda charla la va a dar Edwin, que está, Edwin Cruz, que está aquí conmigo. Y nada, creo que podemos empezar de una vez. Ya sé que esta vez no podremos tener pizza, no podremos tener chelas, pero espero que cada quien desde su casa esté puesto cómodo y pasémosla bien. Como pueden ver, estamos streameando en Twitch. Si no han creado su cuenta, les recomiendo que la creen. Es súper fácil, súper rápido para poder chatear en el chat. Ahí vamos a estar tomando preguntas y para poder interactuar. Obviamente, mientras esté dando la presentación, no va a poder ver el chat, pero... ...puedamos responder. Así que siéntense en completa libertad de escribir ahí por el chat y nos estaremos platicando. Y nada, con eso, pues, empecemos con la primera charla. Mi charla se llama... ...ser la persona más productiva de tu empresa. Y, bueno, esto puede parecer, obviamente, una exageración, que será mejor la persona más productiva de tu empresa, etcétera. Pero, honestamente, yo creo que el sistema que les voy a mostrar hoy ha incrementado mi propia productividad por un... ...1,000% 10X fácil, si no más, y al mismo tiempo disminuyendo mi estrés. Entonces, quisiera compartirla con ustedes. Todo esto lo he logrado con lo que le llamo mi segundo cerebro. Y hoy les voy a crear un poquito... Hoy les voy a enseñar a ustedes cómo crear el suyo. Ahora, ¿cuál es el objetivo principal de un segundo cerebro? Es este. Es organizar tus notas y archivos de una manera que... Para que puedas capturar, organizar y resurgir todas tus notas en el momento indicado. Liberar, entonces, es liberar mi primer cerebro, el cerebro que tengo aquí, para que yo no tenga que recordar cosas. O sea, que estás 100% enfocado en... O sea, quiero que... ...entre diferentes tipos de información y ser creativo. No estás recordando cosas. Lo que es recordable, quiero que esté guardado en algún lugar donde sepa que lo puedo encontrar en el momento indicado. Y, pues, las aplicaciones para tomar notas, si es que usas una, generalmente no te fuerza a usar ningún tipo de estructura. Y, por ende, la mayoría de personas terminan con un sistema o demasiado simple. O sea, un catch-all, un simple folder que tenga todo y que sea... O demasiado complicado, con folders dentro de folders dentro de folders. Y en ambos casos, pues, conseguir o encontrar las notas que necesitas en los momentos donde las necesitas es bastante imposible. Entonces, ¿cómo se vería un sistema que sí funcione? ¿Qué características debería tener? Creo que son estos. Son ocho características y son los siguientes. Primero, universal. El sistema debe poder capturar todo tipo de contenido que pueda venir de todo tipo de fuentes. O sea, pueden ser fotos, pueden ser videos, pueden ser notas de texto, pueden ser artículos, pueden ser libros que estoy leyendo, etc. Tiene que ser flexible. No sabemos en qué tipo de proyectos vamos a estar involucrados en el futuro. Y, por ende, no queremos estar cambiando el sistema todo el tiempo. Por lo que, pues, el sistema debe evolucionar contigo. Debe adaptarse a los trabajos a los que tú estés haciendo. Tiene que ser simple. Organizar nuestra información puede hacerte sentir productivo, pero no lo es. Solo si te la pasas organizando y cambiando un file de un folder a otro, eso no es ser productivo. Tiene que ser absolutamente sencillo para que no nos distraiga de realmente, pues, hacer lo que queríamos hacer y no solo estar arreglando, organizando todo el día. Accionable. El sistema debe poder separar la información que es accionable del resto de información que guardas para otros propósitos. Multiplataforma. No queremos depender de una sola aplicación. Hay un montón de empresas que adquieren otras empresas. Todo esto hace que, pues, esto lo que queremos es que sea duradero. Y, por ende, para que sea duradero, tiene que ser un sistema que puedas implementar en diferentes plataformas al mismo tiempo. O que puedas cambiar de una a otra sin perder tu información. Orientado a resultados. En otras palabras, debes soportar, acelerar y hacer posible otras, pues, las metas y los objetivos que te propongas. O sea, de nada sirve solo estar guardando información porque te pareció cool si no está orientada a resultados. Debe ser modular. Es decir, que es de poder esconder y mostrar diferentes partes del sistema dependiendo del contexto en el que estés. Y debe ser oportunista. En el buen sentido. O sea, debe aprovechar que, pues, en nuestro día a día estamos en un proceso constante de aprendizaje y trabajando en cosas a medias, etc. Debería ser efectivo en ese contexto. No debería necesitar ser perfecto para poder funcionar y para poder sacarle valor. No deberías necesitar hacer revisiones semanales o cosas por el estilo para mantener el sistema en orden. Debería mantenerse solito en orden. Y, pues, el sistema que les quiero enseñar hoy, yo creo que cumple con todos estos objetivos. Y se llama PARA. PARA. Este, o sea, proyecto, o sea, cada una de las letras significa cada una de estas palabras. Proyectos, áreas, recursos y archivo. Es un método que fue desarrollado por Tiago Forte, que es un experto en productividad. Lleva 6, 7 años trabajando en eso. Y se convirtió en un gran amigo mío después de vivir unos meses aquí en Ciudad de México. Ahora, definamos un poquito qué significa cada uno de estos términos. Por cierto, esta es la parte más importante, ya que las definiciones de cada una de estas categorías es bastante precisa y puede que sean diferentes las definiciones al uso común al que estás acostumbrado. Proyecto. Un proyecto. Proyecto es una serie de tareas atadas a un resultado que no puede ser finalizada en una sesión, o sea, en una sentada con una fecha límite. Ejemplos de esto podrían ser terminar X feature, o ir a RailsConf, o escribir blog post, o terminar specs de un producto. Este es un proyecto. Luego están las áreas o las áreas de responsabilidad, que son una actividad o una esfera de actividad con un estándar a mantener. Ejemplos de esto serían, por ejemplo, salud, o finanzas, o desarrollo profesional. Podrían ser hobbies también, como viajar, o como mi depa, departamento, o incluso podrías tener una sección de áreas para cada reporte directo que tengas. Ahora, nota que esto abarca no solo tu vida profesional, sino que también tu vida personal. Es un sistema, pues, universal y funciona para cualquier ámbito de tu vida. Si tienes esposa, podrías incluir a esposa dentro de una de tus áreas de responsabilidad. Luego, recursos. Recursos es un tema por el que sientes un interés continuo. Aquí podrías incluir cosas como project management, o música, o café, si te encanta el café, o hacking, si te encanta estar hackeando cosas, o algún lenguaje nuevo que estés aprendiendo y quieres capturar toda la información que vas aprendiendo en un lugar centralizado. Ese sería un buen lugar para ponerlo. Y, por último, está archivos, que son los inactivos de cualquiera de las 3 categorías anteriores. Entonces, por ejemplo, proyectos que ya terminaron, o un área por el que ya no estás comprometido, o un recurso que ya realmente te dejó de interesar. Te dejó de interesar, pero no tienes que borrar, sino que lo dejas en archivos para que si en algún momento en el futuro te vuelve a surgir el interés, puedes retomarlo y puedes moverlo de lugar. Ahora, quiero mostrarles cómo se conectan cada una de estas categorías. Si ven, pues en tu día a día tienes diferentes tareas. Cada uno de los cuadritos chiquitos representa una tarea. Y estas tareas generalmente cuadran dentro de proyectos. No todas, pero un buen porcentaje caben dentro de un proyecto que se mantiene activo. En el caso de un proyecto de lanzar X feature, podrías incluir las tareas de mandar este commit o escribir documentación o cosas por el estilo. Y cada proyecto cabe dentro de una esfera de responsabilidad. Y les voy a dar un ejemplo. Escribir el blog, sería una tarea que estaría dentro del proyecto de lanzar el producto, que estaría dentro del área de desarrollo de producto. Y esa es una de las áreas de varias otras que vas a tener. Por ejemplo, contratar personal, o reportes financieros, o estrategia de negocios. Y obviamente, pues en tu día personal vas a tener un montón de otras áreas. Ahora, miremos la diferencia entre proyectos y áreas, un poquito más de cerca. Y ya que suele haber cierta confusión entre ambos, es bastante importante. Un proyecto tiene un resultado, un desenlace claro. Cuando terminas de escribir un blog post, pues se va a publicar y el blog post va a existir en el mundo. O sea, fin, se acabó, ahí terminó el proyecto y se acabó. Por ende, tiene una fecha límite. Un periodo específico de tiempo en el que el proyecto se va a realizar. Y un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, correr una maratón. Pues, el maratón va a suceder en cierta fecha y se va a correr. Y cuando la termines o la terminaste o no la terminaste, pero se acabó, o sea, al final. Y este proyecto entra dentro de un área de responsabilidad llamado salud. El cual nunca acaba. O sea, tu salud no es como que puedes tratarlo como un proyecto. Porque pues nunca terminas de estar sano y ya, ok, ya terminé, ahora ya puedo comer doritos todo el día. No, no puedes tratar tu salud como un proyecto. Debes hacer ejercicio, debes comer bien, debes ir al médico cuando te sientes mal, etc. Y por tanto es un estándar a mantener. El estándar es, pues, quiero mantenerme sano y no enfermarme, etc. Les doy otro ejemplo. O sea, publicar un libro es un proyecto. Escribir es un área. Ahorrar tres meses de gastos es un proyecto. Finanzas es un área. Vacación a Oaxaca es un proyecto. Viajar es un área. Planear cena de aniversario es un proyecto. Y esposa o esposo es un área. Ahora, ¿por qué tanto énfasis en esta diferencia? Yo creo que cuando la gente confunde estas dos cosas, es cuando más daño le hacen a su productividad. Les voy a enseñar por qué. Tenemos aquí, esto es generalmente una lista de proyectos que podríamos tener. Muchas veces se ve así. Pero sentimos que esto no avanza. O sea, ¿por qué sentimos que no estamos haciendo progreso? No importa cuánto tiempo, esta lista solo no parece cambiar. Y si te das cuenta, cada uno de estos proyectos no son proyectos. Son áreas. ¿Cuándo vas a terminar de tomarte vacaciones? ¿Cuándo vas a dejar de hacer eventos? ¿Cuándo vas a dejar de desarrollarte profesionalmente? ¿O de trabajar en mejorar tu productividad? O sea, esto es imposible saber realmente cuántos compromisos tienes si no los consideras estos áreas. Y al hacer los áreas, te vas a dar cuenta de la magia que sucede cuando, o sea, lo reconoces. Ok, estos son áreas y por ende pueden tener proyectos dentro de ellos. ¿Cuáles son los proyectos específicos que tienen fin de cada uno de estos? Y lo puedes desglosar. Entonces, realmente te das cuenta que al separar las áreas en sus diferentes proyectos, vas a darte cuenta cuánto tiempo te requiere cada área. Puede ser que algunas áreas, por ejemplo, vacaciones, no requieran de más de un par de minutos a la semana. A punto que estás revisando vuelos, ahorita no tanto, pero que estuvieras revisando por ofertas y cuando finalmente sale una oferta, pues empiezas a planear tu viaje. Pero para mí, entras, tu única tarea al respecto es revisar tu blog favorito de viajes o lo que sea para ver eso. O sea, haces un par de semanas y se acabó. Versus que contrataciones, en este caso, hay 3 personas que tienes que contratar, tal vez más, tal vez menos, y puede ser que te tome varias semanas en tiempo completo el trabajar en esa parte. Y esto, realmente, hacer esa lista de proyectos puede sonar, puede darnos un poquito de miedo porque hay un montón, hay un montón de proyectos. Pero, realmente, es útil saber en qué estás metido, cuáles son los compromisos que tienes para poder decidir, ok, a qué le doy prioridad o qué se lo delego a alguien más o qué hago al respecto. O sea, qué cosas le, sí, al final de cuentas, priorizar. Al final de cuentas, lo importante es tener claro cuáles son tus compromisos y poder planear adecuadamente. Porque, si no, es difícil sentir motivación. Lo que queremos, al final de cuentas, es levantarnos todos los días y no ver la misma lista, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. Si no, no importa cuánto esfuerzo le metamos, si la lista que tienes de cosas por hacer no cambia, qué es motivante, la verdad que sí mata un poquito la motivación y la verdad que la motivación es la parte más preciada que tenemos. Es súper difícil lograr estar motivado y, pues, lo que queremos es crear un sistema que nos motive, que cada semana esté cambiando y sentir este momentum y sentimiento de novedad, que cada semana va cambiando la lista de proyectos que voy trabajando. Entonces, lo ideal es eso, lo ideal es tener una lista de proyectos pequeños que cambia constantemente mientras avanzamos en nuestras tareas. Otro beneficio muy grande de separar áreas de proyectos es que es mucho más fácil trackear tu progreso. No sé si les ha pasado que tienes una reunión de rendimiento anual con tu jefe y no tienes ni idea de qué hiciste el año pasado. O sea, sabes que estuviste súper ocupado, pero no tienes ni idea de exactamente en qué ni cómo. Y eso te pone, o sea, con una mentalidad incorrecta para enfrentar, para entrar en esa reunión y pedir un aumento, por ejemplo. Con este sistema no solo vas a tener una lista de todas las cosas que existen, sino que cada uno de esos ítems en la lista va a ser un folder que va a tener toda la documentación, el análisis, notas de reuniones de cada uno de los proyectos para poderlo enseñar. Es un arma muy valiosa para ese caso en particular. Y bueno, ahora supongo que puedes ver un poquito cómo confundir áreas y proyectos puede llegar a ser problemático, puede llegar a incluso perderte dinero si no lograste ese aumento. Pero también, si tienes un proyecto, o sea, algo que debería finalizar en el corto plazo, que tú piensas que es un área, o sea, por ejemplo, crear un website personal, tú crees que es un área, entonces lo pones ahí, va a tender a pasar ese website. Y, por otro lado, si tienes un área que tú crees que es un proyecto, por ejemplo, perder tantos kilos, incluso si lo llegas a lograr, vas a regresar a lo mismo en un par de meses, porque no pusiste un mecanismo para mantener ese estándar. O sea, el mantenerte fit, si eso es una de tus metas, no es algo que solo lo haces y después ya puedes regresar, sino que es un cambio de estilo de vida. O sea, es que nunca va a acabar. Entonces, pues, terminar proyectos y mantener áreas requieren mentalidades completamente diferentes, si te pones a pensar. Proyectos requieren enfoque, creatividad, para sobreponerte ante obstáculos, ignorar distracciones y solo empujar y esforzarte para llevarlo a su finalización y terminar con algo tangible que mostrar al respecto. Y, por otro lado, áreas requieren de atención plena, de mindfulness, de balance, flow, conexión humana. O sea, no es sostenible solo tratar de correr y ya, sino que tienes que poquito a poquito mantener el estándar de una manera sostenible, si no solo te vas a crash and burn, como le dicen. Y, bueno, si te das cuenta, las áreas también están más del lado de los hábitos. Oye, sí, están más del lado de las rutinas y los rituales y las comunidades intencionales. Ahora, miremos cómo se ve esto en la práctica. Algo así, esto sería un posible ejemplo de cómo se vería un sistema de par implementado. Estás probablemente usando más de una aplicación para trabajar. Puedes decir, este es un task manager, ya sea Things o To Do This o lo que sea. Un Evernote para manejar tus notas y recursos. Y luego tienes servicios como Dropbox o Google Drive con el cual puedes colaborar o puedes tener diferentes assets o cosas por el estilo. Entonces, una vez hayas creado tu lista de proyectos, te recomiendo que te tomes el tiempo de duplicar esa lista en las diferentes plataformas que utilices. Sin folders vacíos, porque eso realmente solo agrega ruido. Pero, imagínate, en cada una de tus plataformas es súper fácil, como que solo buscar, hay dos o tres lugares donde esto puede estar. Y es súper fácil encontrar toda la información relevante a cierto proyecto. Nótese también que estamos organizando las cosas no por el tipo de fuente, que eso hace mucha gente. Organiza de que estos son los libros que he leído, estos son los artículos que he leído, estos son los, no sé, los videos que he leído al respecto. Entonces, si quisieras aprender sobre cryptocurrencies, tienes que buscar en siete diferentes lugares para ver qué hay al respecto. Es que si tienes todo lo relacionado a videos, fotos, diagramas, libros, artículos, todo relacionado con esto, en un solo lugar. Eso es lo que permite a mi primer cerebro solo hacer las conexiones súper fácil porque ya tengo, como si fuera un Lego. Armar un Lego a puro, porque ya tengo las piezas, ya tengo las piezas con la cual trabajar. Y mantener organizado, en fin de cuentas, es lo más importante y te permite mantener diferentes proyectos al mismo tiempo sin perder la cabeza. Y, bueno, quiero contarles un último par de cosas respecto a Para. Primero es que utiliza el número 4, el 4 mágico que le dicen, como una restricción creativa. Hay un montón de estudios que indican que el número 4 es el límite de la capacidad humana para mantener información en nuestro cerebro, en nuestra rama. Y por eso Para solo son 4 categorías. Son las 4 letras, 4 categorías y solo son 4 niveles de profundidad también. Está el nivel de aplicación, pues, a nivel de aplicación, que es el primero, por ejemplo, Evernote. Luego tienes, pues, si es un proyecto, si es un área, etcétera. Luego tienes el folder del proyecto en particular o de la área en particular. Y, por último, tienes, pues, ya las notas individuales. Lo segundo es que este sistema es muy similar a otros que ya estás acostumbrado a trabajar. O sea, refleja mucho Jira o Asana o cosas similares. Y esto evita tener que estar cambiando de contexto a la hora de guardar información en tu cerebro, que es súper importante. Si tuvieras un sistema súper complejo y complicado, sería súper difícil meter y secar información porque tienes que estar cambiando de contexto a cada rato. Y, por último, Para mantiene una distinción clara entre accionables y no accionables. Les explico un poquito más de este último. En tu día a día, probablemente te la pasas en tu Task Manager. Te la pasas en tu Task Manager y donde tienes tus tareas. O sea, las tareas que tengo que completar el día de hoy. Ya sea things o to do is, el que sea que utilices. O si usas papel y te vale. Realmente eso es lo que me gustó de este sistema. Que no te obliga a usar ningún tipo de software. Te dice, usa lo que ya estás usando, pero organizalo de una manera en la que te sirva. Pues probablemente tu día te la vas a pasar en tu lista de tareas. Y aquí vas a ver tareas relacionadas con algunos proyectos, con algunas áreas. Pero, al mismo tiempo, no tienes todo este ruido, todas estas cosas que a veces pueden ser una distracción. A menos de que lo necesites. En el momento donde lo necesitas, puedes abrir este resto de programas, Evernote, Dropbox o lo que sea. Y jalar, necesitas un asset para hacer cierta feature o algo por el estilo. Puedes jalarla bien fácilmente. Sin que eso te esté molestando o esté, eso, amontonando el resto de tu Task Manager. Y eso, pues, separa la información de una manera en la que te crea paz y no te crea desorden. Y, realmente, al final de cuentas, lo que separa para de otros sistemas de organización es que es un sistema dinámico. En vez de producir un valor usando categorías rígidas y reglas estrictas, el pará te permite usar el flujo de información entre las diferentes categorías. Con tú que tienes un proyecto que ya terminaste, no sé, tú que hiciste, contrataste a una persona, o trataste a alguien de frontend y ahora quieres contratar a alguien de backend. Y, pues, puedes agarrar ese proyecto y usarlo como inspiración. O sea, creas un nuevo proyecto que es ahora contratar a la persona del backend, pero tienes todo lo que hiciste para contratar al front, lo que te funcionó, lo que no te funcionó, y que puedes usar como inspiración para poder avanzar y sacar ese proyecto muchísimo más rápido de lo que lo hubieras hecho si estuvieras empezando desde cero. O si no hubieras organizado esto de esta manera y tendrías todo separado por diferentes lados. O, por ejemplo, imagínate que tienes un recurso de entrenamiento de perros que te interesaba ese tema y se convierte en un área porque de la nada ya tienes ahora a Paquito, adquiriste una nueva mascota, lo que sea, y ahora quieres ponerlo en práctica y ya tienes un estándar a mantener, que es que el perro sea educado, etcétera. Y se convierte, lo pasas de un recurso, lo pasas a que se convierta en un área. Entonces, mientras más a la izquierda se va, más un proyecto, un área, más accionable se vuelve, pero al mismo tiempo no pierdes nada de lo que se, o sea, al final que lo que está en recursos, el archivo se convierte en este como, como una estufa así a súper bajito nivel, que estás calentando algo poquito a poquito para que de momento donde llegue la motivación indicada, puedas agarrarlo y empezar de una vez, porque ya tienes todo el research hecho y no tienes que empezar desde cero. Eso es lo importante, no empezar desde cero. Y bueno, si te interesa implementar este sistema, te recomiendo que lo hagas poco a poco, oportunistamente. Yo llevo ya dos años utilizando este sistema y creo que una de las herramientas principales que me permiten avanzar en múltiples proyectos a la vez, sin sentirme estresado, es este. Es saber que todo, porque no me estreso de pensar, o sea, si en algún momento sale un proyecto nuevo o tengo una nueva tarea, le agrego a mi sistema y sé que no se me va a olvidar. Entonces ya puedo respirar en paz y puedo seguir trabajando en lo que estaba haciendo. Ya no me molestan tanto las interrupciones. Y es bien fácil, es bien fácil empezar. Creas una estructura básica, creas cuatro folders. Si usas Apple Notes, lo puedes crear ahí. Si usas Google Keep, lo puedes crear ahí. Evernote, puedes crear notebooks. Yo últimamente he estado usando Roam también, que es una nueva plataforma que, eso es un tema separado, pero podría recomendar de los también. Y poquito a poquito, o sea, cuando vas encontrando información relevante a cierto proyecto, puedes ya sea crear el proyecto y empezar a meter información ahí. Poquito a poquito. Y cuando sientas vas a tener un montón de información que te va a servir en el futuro. Y la idea es ir creando las notas de una manera en la que te vayan sirviendo en el futuro, como inspiración o como, pues eso, los building blocks, los legos iniciales. Y espero que esto se convierta en tu arma más valiosa. Espero que en un par de meses puedas venir de regreso y decirme. Y me funcionó súper bien. Esa es mi meta. Así que, gracias. Y ahora voy a abrir un poquito para preguntas. Que, por cierto, también antes de terminar, tengo una, me pueden seguir ahí en Twitter, y tengo una newsletter que ando mandando, pues, un poquito qué estoy leyendo, en qué estoy trabajando, etcétera. Ahí les dejo el link y probablemente lo voy a tuitear ahí en la cuenta de México en Rails, para, por si, por si se quieren suscribir, ahí estaremos. Mando, probablemente, un correo al mes o por ahí, con lo que he leído y lo que me ha parecido interesante de la semana. Y ya. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte, y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales, para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. Gracias.